Hola, mi nombre es Annalisa Martínez Cuadras, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, extensión Mazatlán, en donde actualmente me encuentro cursando el octavo semestre. En el video de hoy abordaremos el tema de screening del cáncer colorectal de la materia de oncología impartida por el Dr. Félix Santiago. Para comenzar, tenemos que conocer qué es el screening o cribado en el cáncer. Esta es una prueba de detección que se realiza en individuos asintomáticos. El objetivo del cribado en el cáncer es conducir a la disminución de la mortalidad y al padecimiento de una enfermedad en cuestión mediante una detección temprana. Hoy en día, la detección ha crecido para incluir pruebas radiológicas, medición de marcadores céricos e incluso pruebas moleculares. Ahora comprendido el concepto de screening, procederemos a abordar el tema de cáncer colorectal. El cáncer colorectal es uno de los tumores malignos más comunes presentes en el tracto digestivo en humanos. Este tipo de tumor se compone de múltiples etapas, comenzando con la aparición de pólipos adenomatosos benignos en la pared interna del intestino grueso y recto y luego desarrollándose gradualmente. Luego se convierte en adenomas avanzados, carcinoma in situ y carcinoma invasivo. No está completamente claro con qué frecuencia se convierten en cáncer, pero se ha estimado que el 5% se volverán malignos durante un periodo de 10 años. Aproximadamente el 41% de todos los cánceres colorectales suceden en el colon proximal, el 21% en el colon distal y el 28% en el recto. Sin embargo, puede haber diferencias potenciales en el sitio de origen dependiendo de la edad y el sexo. La Sociedad Estadounidense del Cáncer en 2020 estimó que 147.950 personas serían diagnosticadas con cáncer colorectal y aproximadamente 53.200 personas morirían de cáncer colorectal con un estimado de 3.640 muertes entre los menores de 50 años. Por lo tanto, el cáncer colorectal se convierte en la tercera causa más común de muertes relacionadas con el cáncer en hombres y mujeres en los Estados Unidos. El cáncer colorectal suele aparecer a partir de los 50 años, pero en los últimos años se ha observado un aumento en grupos de edad más jóvenes, especialmente en Europa y Estados Unidos. La edad, los factores genéticos y los factores ambientales juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer colorectal. Incluso a medida que envejece cada persona se pueden desarrollar uno o más adenomas. Estos adenomas pueden progresar en tamaño aumentando de pequeño a mediano e incluso a grande. Algunos adenomas pueden convertirse en cáncer preclínico. Alrededor del 65% de los casos son esporádicos y el resto son familiares. Los casos esporádicos muestran inestabilidad cromosómica y se acompañan de cambios en el número de cromosomas y anomalías estructurales. Los síndromes de cáncer colorectal hereditario incluyen el síndrome de Lynch, también conocido como un cáncer colorectal hereditario sin poliposis, la poliposis adenomatosa familiar, conocida por sus siglas como FAF, y la poliposis asociada a MI. Incluso la presencia de antecedentes familiares de cáncer de colon en parientes de primer grado aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorectal en alrededor del 20% de los casos. Se ha demostrado que la dieta es de gran importancia para la incidencia del cáncer colorectal y, en el lado negativo, se ha demostrado que la carne procesada aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Por otra parte, en entornos donde el contenido de fibra en la dieta es alto, hay una menor incidencia de cáncer colorectal. Otros factores de riesgo conocidos en el cáncer colorectal incluyen el sexo masculino, la enfermedad intestinal inflamatoria, es decir, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, aunque la colitis ulcerosa con más frecuencia que la enfermedad de Crohn, también la obesidad, el estilo de vida sedentario y el consumo de tabaco y alcohol. Los síntomas comunes en la presentación incluyen cambios en los hábitos intestinales, hematoquesia por sangrado rectal, anemia por deficiencia de hierro, dolor abdominal, pérdida de peso y pérdida de apetito. Aproximadamente el 20% de las personas a las que se les diagnostica cáncer colorectal tienen enfermedad metastásica al momento de la presentación. Dependiendo del sitio de metástasis, los síntomas pueden incluir dolor abdominal, perforación y absceso por extensión directa, ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho, es decir, en el hígado. La importancia de conocer el screening de cáncer colorectal es que este tipo de cáncer es un problema de salud pública con un estimado de 1.4 millones de casos y 700 mil muertes en todo el mundo en 2018. Con la detección, el cáncer colorectal puede prevenirse o detectarse en una etapa más temprana y con un pronóstico más favorable. De esta forma se puede buscar la reducción de la incidencia y o mortalidad por cáncer colorectal. Incluso varios estudios han demostrado que es posible disminuir la mortalidad aproximadamente un 20% a partir de una detección temprana. Las estrategias de detección para el cáncer colorectal que se han examinado durante las últimas décadas son... Tacto rectal. El tacto rectal debe ser parte de cualquier exploración física sistemática en adultos mayores de 40 años de edad, lo que sirve como prueba de detección para cáncer prostático en varones, es componente de la exploración pélvica en mujeres y es un procedimiento poco costoso para detección de tumores colorectales. Prueba de sangre oculta en heces. Los adenomas y carcinomas en el colon sangran dejando rastros de hemoglobina en las heces que pueden identificarse con mediciones de hemoglobina fecal. Esta es una prueba casera. Se coloca una muestra de heces en una tarjeta de prueba recubierta con una sustancia de origen vegetal llamada guayacol. La tarjeta cambia de color si hay sangre en las heces. Luego se envía la tarjeta a un laboratorio para interpretar los resultados. A pesar de la facilidad en la que se realiza la prueba de sangre oculta en heces, esta presenta limitaciones importantes como técnica de detección, ya que casi el 50% de los pacientes con cáncer colorectal documentados tienen una prueba negativa de sangre oculta en heces compatible con un patrón de hemorragia intermitente de estos tumores. No obstante, las personas que tienen resultados positivos en la prueba de sangre oculta en heces realizada de manera sistemática se someten a una valoración médica más exhaustiva que incluye sigmoidoscopía o colonoscopía. Prueba inmunológica fecal. En la última década se ha introducido una prueba cuantitativa para la hemoglobina humana en el cribado, la prueba inmunológica fecal, que ha proporcionado mucha información nueva sobre el contenido de sangre en las heces de pacientes con diversas lesiones en el colon. Esta prueba, como ya lo mencioné, es cuantitativa, el presentar diferentes puntos de corte para la concentración de hemoglobina, la sensibilidad para el cáncer colorectal está entre el 75 y el 95% y para los adenomas avanzados entre el 60 y el 80%. Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio con FIT, con la prueba inmunológica fecal, que muestra una reducción de la mortalidad por cáncer colorectal. ADN fecal. Con el conocimiento del proceso carcinógeno que conduce a la progresión de una mucosa intestinal normal a un polipodenumatoso y después a cáncer, es consecuencia de una serie de cambios moleculares. Los investigadores han examinado el ADN fecal en busca de mutaciones relacionadas con tales cambios moleculares, como evidencia de un proceso oculto de lesiones precancerosas o como cánceres reales. Es posible encontrar diferentes tipos de mutaciones en el epitelio, tanto de genes supresores de tumores como el gen APC y P53, así como en oncogenes como RAS, que se pueden encontrar en muestras fecales de pacientes con adenomas y cánceres. Colonografía por tomografía computarizada. Esta técnica utiliza un equipo especial de rayos X para examinar el intestino grueso. Durante el examen, el médico inserta un pequeño tubo por una distancia corta dentro del recto. El médico utiliza gaso aire para infrar el colon y el recto y saca fotografías. Esta técnica presenta sensibilidad similar a la colonoscopía, sin embargo, el principal inconveniente es el mismo que para la colonoscopía, a saber que el intestino debe limpiarse con los mismos métodos que para la colonoscopía. Además, es diagnóstica pero no terapéutica, es decir, los pacientes con lesiones sospechosas deben someterse a un procedimiento endoscópico subsiguiente para polipectomía o biopsia. Sigmoidoscopia flexible. Esta técnica exige solo un enema como preparación y pueden realizarla con exactitud médicos, no especialistas o asistentes médicos. El beneficio de la detección por sigmoidoscopía es resultado de la identificación y ablación de polipos adenomatosos. Los exámenes sigmoidoscopios periódicos después de más de una década de seguimiento en promedio tuvieron una reducción de aproximadamente un 21% en el desarrollo de cáncer colorectal y una reducción de más de 25% en la mortalidad por enfermedades malignas. Colonoscopía. La colonoscopía es el estándar de oro para el examen del colon y se pueden identificar las lesiones. Varias publicaciones indican que si una persona se ha realizado una colonoscopía, el riesgo de desarrollar un cáncer colorectal tras la exploración se reduce durante más de 10 años. Tiene una mayor sensibilidad para detectar adenomas vellosos y displásicos en comparación con la estrategia de pruebas de sangre oculta en heces y la sigmoidoscopia flexible. El tamizaje debe realizarse con mucha precisión, ya que si se realiza mal existe el riesgo de perforación y hemorragia y también puede dar lugar a complicaciones letales. En los últimos años se ha demostrado que, aunque la colonoscopía es el estándar de oro, el riesgo de cáncer colorectal poscolonoscopía es bastante alto, hasta un 10% y a menudo depende de la falta de calidad en la forma en que se realiza el procedimiento llevado acá. A la fecha, la American Cancer Society y la National Comprehensive Cancer Network recomiendan que se realice cada año la prueba de sangre oculta en heces, acompañada de sigmoidoscopia flexible cada 5 años o colonoscopía cada 10 años a partir de los 50 años de edad en individuos asintomáticos sin antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer colorectal. La resección quirúrgica sigue siendo la única opción curativa para los cánceres de colon y recto que son locoregionales. Las micrometástasis clínicamente ocultas pueden ocurrir potencialmente en el sitio de la cirugía y la quimioterapia adyuvante ayuda a erradicar las micrometástasis. Para los cánceres colorectales localmente avanzados, a veces está indicada la quimioterapia no adyuvante. Para los cánceres de colon que involucran los ganglios linfáticos o sitios distantes, la quimioterapia está indicada ya sea en el entorno adyuvante o paliativo. El pronóstico de padecer cáncer colorectal depende del grado de penetración del tumor en la pared intestinal y de la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales y a distancia. Si bien, a pesar de ser uno de los cánceres más comunes en todo el mundo, los estudios demuestran que la detección de cáncer colorectal con varios métodos diagnósticos conduce a una disminución de la mortalidad. Y, además, en los países en donde hay detección, hay evidencia de que la incidencia por cáncer colorectal está disminuyendo. Todo esto es gracias a las mejoras en los tratamientos, así como a una detección oportuna. Bueno, me despido. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, así como hayan conocido sobre la importancia del screening en cáncer colorectal. Adiós. 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 Adiós.